Para mí, Abon es empoderamiento. Para mí, Abon es compromiso. Abon es potencia. Oportunidades diversas. Transformación. Cuando entré en Abon, lo primero que aprendí fue hacer la primera visita a la revendedora, en donde le preguntás cuál es su sueño. Y realmente, Abon lucha por cumplir esos sueños y se pueda concretar. Abon transforma las personas de varias maneras. Yo do aula de kickboxing. Ella toma con mi otra profesión y me ayuda a realizar mis sueños. Abon está en nuestro ADN y se preocupa de la integridad máxima y de la realización máxima de las mujeres. Algo fundamental que nos ha permitido esta alianza con Abon es tener recursos para mantener la casa de emergencia que tenemos. Y Abon se encarga de entregarte las herramientas para que tú veas cómo fortalecerte. Creo que es un mundo de posibilidades la que Abon abre a cada mujer que se acerca. Y yo siento que soy una de esas mujeres también. Así son, así son, así son.